Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 70-70 para hoy 22 de junio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos. Y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es... Cinco. Dos. Cinco. Tres. Cincuenta y dos, cincuenta y tres. Repetimos el número ganador, cincuenta y dos, cincuenta y tres. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias.